El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar, que se dedicará a atender a la población que no cuenta con seguro social. Vamos por eso a reestructurar todo el sistema de salud, vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro de la población no asegurada, es de los cambios que vamos a llevar a cabo, vamos desde luego a hacerlo con la participación de los gobiernos estatales. Durante el acto de conmemoración del Día de la Salud, el primer mandatario destacó que se busca garantizar el derecho a la salud, sin hacer caso a la agenda que han hecho desde el extranjero. Me refiero a las llamadas reformas estructurales, a las recetas que han ordenado aplicar en nuestros países. Ya no vamos a seguir esa agenda de las llamadas reformas estructurales, vamos a tener nuestra propia agenda, nuestro propio programa, modelo de desarrollo a partir de nuestra realidad, no vamos a alejarnos de lo que necesita nuestro pueblo, de lo que necesita nuestra gente. En el marco de la presentación del informe de la Comisión de Alto Nivel Salud Universal del Siglo XXI, 40 años, Alma Ata, el presidente López Obrador afirmó que se tiene que garantizar el derecho a la salud. Tenemos que garantizar en los hechos, en la realidad, en la práctica el derecho a la salud, que ya está contemplado en la Constitución, en el artículo cuarto, pero que es letra muerta, porque en realidad no hay ese derecho. Al contrario, en los últimos tiempos se retrocedió porque, al igual que en la educación, se apostó a poner la salud al mercado como si fuese una mercancía para que pudiese acceder a la salud y a la educación el que tuviese posibilidades económicas. Además, se olvidó de que la educación y la salud no son un privilegio, son derechos de los ciudadanos, de los seres humanos. Ante representantes de organismos internacionales, López Obrador sostuvo que con su administración se proclamó la abolición a la política económica neoliberal, Notimex.